Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver a continuación es la decimosexta entrega de la colección Dakar y la última entrega de la colección Dakar, así es decirles que de esta colección ya no quedan más modelos, ya los junté todos, ya no quedan más modelos que comprar así que a los que están viendo este video y ya tienen toda la colección completa, los felicito por juntar la colección y espero que encuentren otras colecciones más, tanto los que juntaron otras como los que no juntaron algunas así que les recomiendo cualquier colección de vehículos de las que yo he comprado y las que no he comprado se las recomiendo 100% y por lo menos compren para los que no juntaron algunas colecciones compren algunas aunque no tengan fascículo y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el cuatriciclo o quads o quadrimoto como quieran decirle este tipo de vehículo Yamaha Raptor 700 año 2015 y bueno aquí pueden ver a este hermoso quad, como pueden ver este es el más pequeño de la colección Dakar es el único cuatriciclo presente en la colección Dakar además y el más pequeño también yo ya le mencioné eso que es el único cuatriciclo de la colección Dakar y el más pequeño y bueno aquí podemos verlo, podemos ver que la... la... no rueda muy bien porque la... el movimiento es demasiado limitado así que no no rueda no rueda muy largo no rueda muy bien este cuatriciclo podemos ver que tiene los colores de paraguay porque ya que es un ya que es pilotado por un piloto paraguayo este cuatriciclo es precisamente del paraguayo Nelson Sanabria Nelson Sanabria es el piloto de este cuatriciclo podemos ver que es rojo con blanco azul, azul, amarillo, gris, bueno aquí podemos ver, podemos ver que aquí tiene sus luces, tiene su número 550, 256 quiero decir ahí también tiene otro, aquí también otro 256 y en este otro lado también se ve un 256 podemos ver aquí el asiento del piloto ahí hay un extintor para extinguir el fuego en caso de que se incendie tiene lamentablemente un solo espejo venía así con un solo espejo este cuatriciclo sus luces podemos ver que las ruedas son de hule de caucho el manubrio es de color negro también podemos ver que tiene varios sponsors por ejemplo dice móvil one dice dark dog que es el que es el ese heed lo que es el 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 que detiene aquí también dice dar lo que es una bebida energizante gatorade también dice macro paraguay también dice tango hoyer y llama ha民 como ver y también podemos ver que dice falken una marca japonesa neumáticos y un no se había que no tenía deos la que es el que era Dogsky que en mí patrocinador uruguayo que no tengo ni idea como se llama lamentablemente se me olvidó el nombre bueno, muy muy bonito podemos ver que ahí tiene la defensa bueno, todo lo que entienden de este modelo ahí tiene una luz de color rojo el logo de Yamaha y ahora vamos a hacer a continuación unos comparativos voy a hacer a continuación unos comparativos por ejemplo, aquí lo tenemos en escala con la 4Ranger de Federico Villagra otro comparativo más a continuación ahora, aquí una doble comparación entre la 4Ranger de Federico Villagra y el mini de Boris Garafulis que son se ve muy bien en escala y muy simpático también en escala con estos dos autos que ustedes pueden apreciar ahora otro comparativo de escala otro comparativo de escala aquí por ejemplo el Renault Duster de Emiliano Espartaro el Renault Duster ahí lo tenemos con el Renault Duster de Emiliano Espartaro y y una otra doble comparación con el Mitsubishi ASX de Carlos Sousa se ve muy bien a escala se ve muy bien muy asombroso a escala los dos autos con el cuatriciclo y bueno la colección 100% recomendable 100% recomendable también este este cuatriciclo y bueno yo ya le agradecí que a los que a los que ya juntaron la colección Dakar y pueden y los que no la pudieron juntar pueden comprarla en el Persa Bio Bio si es que lo ven a un buen precio o en alguna juguetería independiente o o donde sea pueden comprarlo a partir de ahora eso sí vienen vendrán sin fascículo así que bueno 100% recomendable la colección y y bueno y como dato les puedo decir que en cuanto a la categoría quads por ejemplo hay latinos que fueron campeones del rally Dakar en la categoría quads o cuatriciclos por ejemplo Marco Patronelli en el 2000 en el 2010 y en el 2013 así como su hermano en dos veces consecutivas en 2011 y 2012 Alejandro Patronelli así como el chileno Ignacio Casale en el 2014 y bueno bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado eso es todo lo que quería decir soy TF Coyote TF1 adiós por favor cuando vean este video comentar pinchar y me gusta y suscribirse adiós hasta la próxima chao